Cuando a la policía y a los militares se les deja hacer lo que ellos saben hacer, lo hacen bien. Cuando se meten los políticos, los presidentes, los ministros, que creen saber, porque los han nombrado presidentes o ministros, a presionar a la policía y a los militares para que hagan lo que ellos quieren, las cosas fracasan. Cuando una persona que solo ha llegado a capitán se pone a darle órdenes como si supiera más que los generales mucho más capacitados o coroneles con una experiencia extraordinaria en inteligencia, se pone a indicarles y a exigirles resultados para el día siguiente, se cometen errores. La pregunta que más de uno se debe de estar haciendo en este momento es, ¿por qué en la Operación Libertad no se usó el famoso grupo de élite? ¿Y a los soldados entrenados por los israelíes? Por supuesto, eso y muchas otras cosas, como por ejemplo los helicópteros blindados que ya estaban comprados durante la gestión del gobierno anterior, los 6 MI-17 o los 2 MI-35. ¿Tú sabes qué... O sea, ¿no se usó por necedad? No sé por qué, porque yo no estoy enterado de los detalles, pero la presión que hubo de parte de los políticos y del gobierno a la Policía Nacional en ese momento para que hubiesen resultados al día siguiente, ocasionaron evidentemente los errores cometidos y desgraciadamente las muertes y el fracaso que hubo. Es decir, lo más probable es que si este grupo de élite hubiera entrado a tallar en la Operación Libertad, otro habría sido el resultado. No sólo si hubieran entrado ellos. Si les hubieran permitido planificar las operaciones como tienen que planificarse. Si les hubieran permitido trabajar con la inteligencia como estaban trabajando y como venían, como están preparados para trabajar. Ahora se ven los resultados de eso. Porque parece que algunos ya empezaron a aprender que no se deben de meter. No importa. Por ejemplo, si el ministro de Defensa estaba enterado, si el presidente estaba enterado de los pormenores de la operación. No interesa. No se es menos por no estar enterado. Cuando yo era ministro de Defensa, una serie de operaciones exitosas que hubo, que se capturaron a terroristas o que se mataron a algunos, yo no estaba enterado del detalle. Ni tengo por qué estarlo. Es una... Al ministro le reportan los resultados. Y también se le puede reportar. Y algún cierto avance. Claro. Es el siguiente. Depende de las circunstancias, ¿no? Pero no hay que sentirse menos en algún momento porque no está uno informado del detalle o de todo. Así que hay que reconocer, el ministro ha estado informado. No tiene por qué estar informado. Pero algunos se sienten acomplejados si no se sienten como que ellos son los que mandan, ellos son los que deciden. Entonces, por ejemplo, en el asunto de que la dependencia esta de la Brigada Lobo, que no sé cómo la llamarán, no importa el nombre que le den. Lobo. Existe la Fuerza Especial Conjunta. Eso me consta. Y me lo han ratificado. Y son los que han intervenido. Y son entrenados por los israelíes. Muchos de ellos. No sé si todos, pero muchos de ellos sí. Muy bien. Pero, eh, si, eh, dice, depende del viceministro tal y directamente de la presidencia de la República. ¿Y eso, tú le das crédito a esa versión? Puede ser, pero es lo de menos. Porque no es el mérito ni el presidente va a dirigir. Si hubiera dirigido el presidente de las operaciones, de repente terminaba como la Operación Libertad. Pero probablemente lo que estás tratando de decirme es que el presidente está tratando de agarrarse un poquito... No, no quiero decir nada. ...del crédito para subir unos puntos en las encuestas. Porque, de todas maneras, es un triunfo también de su gobierno. Y yo sí se lo reconozco. Pero, de ahí, el ladrón cree que todos son en su condición. Por eso la señora Marisol Espinosa, cuando dice que se quieren subir al carro, eventualmente refiriéndose a mí, está equivocada. Yo no he estado arriba de los militares cuando era ministro. Era el servidor de los militares. Es, en mi concepto, el agabor de un ministro... O sea, no te estás subiendo al coche, como dice Marisol Espinosa. No, al contrario, me estoy bajando. Porque los que están en el coche y deben de seguir estando, sin que se metan los políticos en lo que ellos saben hacer, son la policía y los militares. Que cuando los dejan hacer las cosas, con tiempo, con planificación, con inteligencia y con los equipos necesarios, lo hacen bien. Permíteme decir una cosa más. Dice Marisol Espinosa que cuando ellos llegaron, no había ni equipos, ni material bélico, etcétera, ¿no? Ni dinero. Y los dos MI-35, los helicópteros, uno de los cuales ha intervenido en esta operación... Mejor dicho, creo que los dos. ¿Qué es eso, desinformación? No sé. Y los MI-17, artillados y blindados, comprados, nuevos, durante la gestión del gobierno anterior, que llegaron al principio de este gobierno, que son los que han intervenido ahora también. Este, no son adquisiciones. Los visores nocturnos, con los que ahora pueden operar... Entonces, para ti, la mitad de vista del presidente ha estado desinformada, pues, ¿no? ¿Eh? ¿Ha estado desinformada o es mala onda? ¿Cuál es la voz? Le preguntan y ella se siente en la necesidad de decir algo que deje bien al gobierno y deje mal a los otros. Una última pregunta, Rafael. Antes de este golpe exitoso, que hay que decirlo, los ministros Pedraza y Cateriano pendían de un hilo. Este, por lo menos para la opinión pública, ¿no? ¿El éxito del operativo Camaleón les da un segundo aire para ti? En la práctica, efectivamente. Ahora, yo tengo que ser sincero. El señor Cateriano a mí me ha decepcionado por completo en una serie de asuntos. Tanto en su falta de compromiso real con la Fuerza Armada, porque se siente por encima de ella, al contrario de sentirse como servidor de ella. Porque me he dado cuenta, en la práctica, y también me lo han comentado ellos mismos muchos, que se sienten completamente abandonados por su propio ministro. Porque, en fin, una serie de cosas. Y encima, por las falsedades que ha dicho, de las que tendrá que responder en su momento a la justicia, respecto, por ejemplo, de la asesoría israelí. Cuando, con una señora periodista, que ya no tiene programa, tengo entendido ahora, dijo, o afirmó, antes de que la Contraloría sacara la difamatoria nota de prensa, que se habían gastado, en la gestión anterior, 10 millones de dólares para pagarle a un israelita, o a un israelí, para que diera charlas en el BRAE. Charlas en el BRAE. Eso lo dijo el ministro de Defensa. Después de 8 meses de ser ministro, y después de tener a su lado a gente que podía haberle informado en qué consistió la asesoría israelí, como va a quedar demostrado en la Fiscalía, y el bien que le hizo a la Fuerza Armada y, eventualmente, a la Policía Nacional. Rafael, muchas gracias. Una vez más.